Esto no es una canción, esto es una alabanza Para agradecerle y darle la gloria y la honra a aquel Aquel que en medio de oscuridad y en medio de dudas Y en medio de dolor y en medio de situaciones adversas En tu vida, en mi vida Nunca se alejó de tu lado ni de mi lado Ese es el consejero, radicales de verdad El Señor es mi oscuro, mi día y mi sol Y nada me faltará El Señor es mi ayuda, mi fuerza y mi paz En tu mano me sostendrá La gloria se la doy a Él Mi poderoso y soberano Rey Te has enamorado y así seguiré Yo ya de tu lado no me separaré Cambiaré yo a Jehová porque se ha magnificado Grandemente echado en mar el caballo y quinete Jehová es mi fortaleza y mi cantico Hoy en medio de la angustia ha sido que mi casa salvación Es que mi Dios y lo alabaré A más de ti yo me avergonzaré Y si cayera me levantaré Pero no mis propias fuerzas sino en la que ya ve Señor es mi oscuro, mi día y mi sol Y nada me faltará Señor es mi ayuda, mi fuerza y mi paz En tu mano me sostendrá La gloria se la doy a Él Mi poderoso y soberano Rey Te has enamorado y así seguiré Yo ya de tu lado no me separaré Yo ya de tu lado no me separaré Esa dispuesta es recibir la verdadera bendición Abre tu corazón y entona conmigo esta canción Dile Señor, estoy agradecido con tu amor Sabes bien que no soy perfecto, ayúdame por favor Yo quiero darte solo lo mejor Pero no puedo si existe el dolor Te pido que entres a mi vida ya Y ahora declara no una vez más y así será Señor 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 Me pongo allá que a tu santo templo a tu llamada Estoy atento y aunque no fueras muy capaz Tengo un corazón dispuesto Iré donde me lleves, estaré donde me pongas Me importa solo tú más que cualquier cosa Ya no estoy triste, mi vida ahora es gozosa Contigo eliminando a aquella persona orgullosa Ya no hay cocaína, tampoco mangorosa Me siento liberado pues mi alma en ti reposa El Señor es mi oscuro, mi guía y mi sol Y nada me faltará El Señor es mi ayuda, mi fuerza y mi paz En su mano me sostendrá La gloria se la doy a Él Mi poderoso y soberano Rey Te has enamorado y así seguiré Yo ya de tu lado no me separaré Agradecido estoy y ahora quiero finalizar Poniendo tus palabras en mi boca Quiero declarar prosperidad, bendición, sinceridad Al oprimido de corazón Dios le da libertad Si estás enfermo recibe sanidad El Señor ahora está atento de tu necesidad El Señor ahora está atento de tu necesidad Donde sí talentos para su adoración Y si le recibiste hoy, viene la salvación El Señor es mi ayuda, mi guía y mi sol Con el Señor no importa lo que sea El Señor es mi ayuda, mi strength y mi costo Él me holde en su hand La gloria se la doy a Él All in my hand My power full and soberano skin All in my hand My power full and soberano skin All in my hand